Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy es domingo décimo cuarto del tiempo ordinario. La fe en Jesús es un don, un regalo, y no el fruto del esfuerzo humano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión, dijo Jesús, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que yo les aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos muy queridos en el Señor, un feliz domingo para todos. El domingo es el día del Señor. Sí, el domingo los creyentes celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. El domingo el creyente profesa la centralidad de la fe, lo esencial, que Cristo murió y resucitó. Y con su resurrección ha vencido todo el pecado de la humanidad y nos ha salvado a fuerza de sangre. Pagó con su propia sangre. Pero el domingo recuerda también al creyente cuál es su tarea en la historia de la salvación. Cristo pagó por nosotros. Ahora nosotros somos los responsables en este mundo de vivir la experiencia de Cristo para que también otros crean. Y el domingo siga siendo domingo, día de victoria de Dios. Los creyentes tenemos que extender la victoria de Dios entre los pueblos, en nuestra familia, en las naciones. Eso es el domingo, es el día del compromiso donde el creyente puede anunciar que Cristo ha vencido. Y si Cristo ha vencido, yo soy un portador de la noticia de la victoria de Dios en Cristo. Por eso el creyente celebra el domingo, separa el domingo, hace del domingo un día distinto a los demás. Es el día para escuchar la palabra del Señor, para celebrar la Eucaristía, para estar con la familia reconociendo al prójimo en la casa. Y es el día para descansar, sentir la palabra del Señor. Y sentirla porque hoy de modo especial toca el tema de los humildes y de los sencillos. Lo que no pueden entender los sabios, los inteligentes, se les embota la mente. El Padre bueno ha querido entregárselo a los humildes y sencillos. Carguen sobre mí, que soy manso y humilde de corazón, vuestras tareas, vuestras preocupaciones. Mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Dice Jesús, consoladoramente sobre todos aquellos que sufren y padecen. Que esta palabra nos consuele y nos llene de aliento. Amén. Amado Padre misericordioso, compasivo y rico en piedad, escucha las oraciones humildes y confiadas de tus hijos y graba en nuestros corazones los sentimientos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Feliz domingo, queridos amigos y amigas.